¡Aplausos! Y en este momento se encuentra bailando Gino Morales y Carolina de Tancur. Campeones en la categoría adultos 2007 están despidiéndose del Coliseo Gran Chibur. ¡Aplausos! Aplausos Aplausos Los aplausos para Carolina de Tancur y Gino Morales, campeones nacionales categoría adultos 2007. ¡Aplausos! Aplausos 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 Vengan los aplausos para Carolina de Tancur y Gino Fernando Morales Padilla, campeones nacionales categoría adultos 2007 y realizaron su presentación de despedida como campeones.